¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Thronebreaker de Witcher Tales Con su buen amigo el Peter que el día de hoy Les trae otro pequeño video de esta guía En donde ya saben que a veces nos puede tocar rompecabezas Otra vez podemos pelear contra las bestias Sé que al principio parece que solo es tutorial y rompecabezas Pero ya vamos a empezar también a hacer lo importante que son las bestias Y ya verán, ahí se empieza a poner muy divertido esto Felizmente, Mebe restauró el orden sin sufrir pérdidas Reynard luego se enteró de que todo comenzó Cuando un noble local descubrió un robo La sospecha cayó sobre los no humanos que empleó Los acusó, ellos protestaron y la pelea pronto envolvió a toda la ciudad Pero hay algo más, Su Alteza Reynard señaló a un hombre mayor que sollozaba con el rostro en las manos Encontré testigos que aseguran que la jauría de espalda son los ladrones Aunque la tragedia parecía ser el resultado de un malentendido Se requería justicia Los responsables de la masacre tenían que ser castigados La pregunta era ¿Qué tan severamente? Ah, bueno, voy a escoger esto para que vean que pase Son culpables, no puede negarse Dijo la reina a los instigadores del sangriento disturbio Un falso rumor que convirtieron en un cruel linchamiento Su castigo será el que sigue Azotamiento público, multas y prisión Pero conservarán sus vidas Ya se derramó suficiente sangre hoy Los habitantes de Humedales suspiraron con alivio Pero los sobrevivientes no humanos Se ofendieron ante la sentencia indulgente Poco tiempo después Muchos de los elfos y enanos del ejército lirio Desertaron y desaparecieron en silencio Estaba claro por qué No se arriesgarían por una reina Que tenía tan poco aprecio por sus vidas Todo era parte del plan Entonces, ya ven Lo que pasa es que si son indulgentes Como... Y créanme que también si hemos escogido Matarlos El pueblo se nos hubiera echado encima Y también hubiéramos pedido algunas unidades O sea... No es tan fácil como parece Entonces, van a decir ¿Es que tú escogiste la decisión mala? Créanme que no No hay decisión buena ni mala en esto Ok, pues aquí está nuestro rompecabezas Del día de hoy Los lirios entraron al cementerio Los grillos chirriaban en las lápidas derruidas y cubiertas de musgo Solo la sangre fresca que manchaba las paredes del mausoleo Indicaba que algo había perturbado el descanso de los muertos Y cazaba a los vivos Guarda tus lágrimas Deja de sufrir Clamaba una voz fantasmagórica Cuyo canto fúnebre puso a Bebe la piel de gallina Pronto darás tu último aliento Desde detrás de una de las tumbas Se deslizó una criatura llena de cicatrices y pústulas Que recordaba levemente a una bruja jorobada Hasta que en su cabeza Se abrió una mandíbula repleta de dientes ¡Ataquen! ¡Todos! Ahí está como me acuerdo que es débil ante el fuego Es una bruja de lodo, de hecho Creo que sí le tengo que poner bruja Sí, como brujas de lodo Una madre, sí Al menos así estaba traducido en mi juego En The Witcher 3 Y ahorita les voy a enseñar lo fácil que es vencerla Muchas veces, amigos, solo hay que leer las cartas Cuando leen las cartas Vean las habilidades que tiene su oponente Y qué es lo que puedes hacer tú Y así de fácil es esto Entonces, nosotros vamos a empezar con esta Vamos a ponerla aquí Una vez sin unidad a la orden Otra vez que en nuestro turno Vamos a pegar a la que está a su lado Es todo lo que necesito Vamos a desear el turno Y como él perdió vida A él es el que le están haciendo daño No a nosotros Hecho esto No le vamos a pegar a la más fuerte Sino a otra de las que estén a su alrededor Porque ahí no deberían de tener tanto problema Para que cuando pase y le hagan daño Muera y entonces empiece a generar De que, ah, ¿moriste? Pega, 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 pega Entonces vamos a hacerlo aquí Vamos a pasar Otra vez es nuestro turno Entonces vamos a pegar aquí Y listo Muere, pasa, muere, pasa Muere otra vez, pasa Y así de sencillo es como se pasa esto Cada vez que moría una criatura Pasaba el cráneo a hacer daño Pa, 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 pa Y listo Espero que les tengan gustado estos videos Recuerden que ya les estoy dejando una lista de reproducción Que está en la descripción de este video Donde podrán encontrar toda la World Truck Y ahí está de video por rompecabezas Bestias y demás cosas Espero que ustedes sepan cómo funciona Van a ver, amigos Ya el siguiente video Ya nos toca una bestia Y ahí ya vamos a usar así bien el deck Ya vamos a poder empezar a explicar estrategias Y demás Entonces, pues los veo en el siguiente video Espero que este les haya gustado Un like siempre se agradece Si el video ya es viejo Obviamente pues ahí ya pueden ver la continuación Y ver cómo esto sigue avanzando Espero que esto les esté ayudando Sepan si se quieren comprar el juego o no Como siempre yo soy su amigo Peter Y los estaré viendo en cualquier otro video Que tengan el canal Que estén muy bien Y hasta el siguiente video Bye, bye